Va pa'l colegio, eso está bueno Últiles escolares, en el chileo tenemos Si buscas cuadernos, esos de los nuevos Véganse pa'l jeep, aquí se los tenemos Va pa'l colegio, eso está bueno Si buscas morrales, aquí se los tenemos Si buscas cuadernos, esos de los buenos Véganse pa'l jeep, aquí se los tenemos Vive la mega feria escolar jeep Últiles escolares, ropa y mucho más Almacenes jeep, tus mejores compras